Entonces, buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Martínez, yo soy residente de segundo año en pediatría en la Universidad de Antioquia. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del síndrome de apnea hipognea obstructiva del sueño en pediatría. Mi asesora fue la doctora Silvia Palacio Petri, neumóloga pediatra. Entonces, el contenido propuesto para la charla es el siguiente. Primero vamos a hablar algo de la definición, cuál es la epidemiología de la enfermedad, cuáles son los factores de riesgo, la etiología, la fisiopatología, cuál es la clínica de estos pacientes, cómo vamos a poder detectarlos, qué pruebas diagnósticas hay disponibles hasta el momento, cómo hacer el enfoque de un paciente con SAOS y cuál es el seguimiento. Para empezar vamos a definir SAOS, pues el síndrome de apnea hipognea obstructiva del sueño hace referencia a eventos recurrentes de obstrucción, bien sea parcial o completa de las vías respiratorias superiores durante el sueño, que esto va a llevar pues a una ventilación anormal a pesar del esfuerzo respiratorio que haga el paciente y concomitantemente va a generar un patrón anormal del sueño. La importancia del SAOS radica en que las secuelas que trae consigo pueden llevar a un compromiso incluso multisistémico a largo plazo. Entonces, dentro de las cosas que podemos ver afectadas en estos niños está la parte neuroconductual, podemos encontrar morbilidad cardiovascular, mala calidad de vida y sobre todo pues un mayor uso de recursos sanitarios. Entonces, acá quiero dejar algo muy claro y es que roncar no es igual a tener SAOS. El ronquido por sí solo tiene una baja especificidad, es decir, casi todos los niños con SAOS roncan, pero no todo ronquido de SAOS. Entonces, los niños del 10 al 12% de niños roncan, sin embargo, a pesar de lo que mencioné previamente, un niño que ronca pues no necesariamente está sano. En esta tabla se proponen los trastornos respiratorios del sueño de patrón obstructivo que se van a caracterizar pues por una disfunción de la vía aérea superior mientras está dormido, bien sea por un aumento de la resistencia o la colapsibilidad de la misma. Entonces, tenemos por ejemplo el ronquido primario, que es una entidad donde más o menos hay un ronquido más de tres veces por semana, pero no hay apneas, hipopneas, despertares frecuentes ni alteraciones pues del intercambio gaseoso. Ya está el síndrome de resistencia de la vía aérea, donde hay ronquido, hay un trabajo respiratorio, pero nuevamente no hay cambios digamos polisomnográficos, está la hipoventilación obstructiva que se basa básicamente pues en un ronquido asociado a un aumento del CO2 y como tal está el síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, que ya lo mencionamos que son eventos recurrentes de obstrucción parcial o completa de la vía aérea, que obviamente van a generar síntomas y que adicionalmente va a haber pues una anormal oxigenación con un patrón ventilatorio y del sueño anormal. Entonces en cuanto a la epidemiología tenemos que la prevalencia de la enfermedad es del 2 al 4%, pero algo que hay que tener muy en cuenta es que esta prevalencia viene en aumento posiblemente en relación a la epidemia que tenemos pues actualmente de obesidad infantil. Entonces esta entidad el SAOS va a ser más frecuente en los niños entre los 2 y los 8 años, esto debido pues al tamaño relativo del tejido linfoide en comparación pues con el diámetro de la vía aérea y a diferencia pues de los adultos el SAOS en pediatría afecta a los dos sexos por igual. Acá pongo los factores de riesgo recordando que esta enfermedad es más prevalente en pacientes comórbidos. Entonces dentro de los factores de riesgo tenemos anomalías craneofaciales como la chondroplasia del síndrome de Down en el cual en el 70% se presenta SAOS, está el síndrome de Pierre-Robin en el cual del 46 al 83% hay una prevalencia de SAOS, está el síndrome de Trichert-Collins, también los desordes neurológicos como la enfermedad neuromuscular, una prevalencia del 40 al 70%, está también la parálisis cerebral infantil, la malformación de Alnorchiari, el mielomeningocele y el síndrome de Moebius. Dentro de otros que son importantes recordar está la prematuridad, el hipotiroidismo congénito, la obesidad que va a ser muy importante, el asma del 35 al 66%, quemaduras en cara y cuello, síndrome de Prader-Willi, mucopolisacaridosis, anemia de células falciformes y antecedente familiar. Entonces la etiología recordemos que es multifactorial, lo que tiene más peso, más fuerza en esta entidad es la hipertrofia adenomitalina y la obesidad, sin embargo también va a jugar un papel importante el ambiente por ejemplo con la exposición a humo de cigarrillo que va pues a generar una irritación de la mucosa, también está pues la parte genética, recordemos que la obesidad, la morfología de la cara y el control ventilatorio son rasgos altamente heredables que se han encontrado pues casos familiares de SAOs y por ejemplo la raza afroamericana tiene 3.5 veces más riesgo de desarrollar SAOs que los caucásicos. Y obviamente se tienen en cuenta las comorbilidades tanto anatómicas como neurológicas que tenga el paciente. Entonces en esta imagen vemos inicialmente como es la vía aérea normal, la vía aérea superior, pero vemos que en entidades como por ejemplo cuando el paladar blando está elongado o cuando hay depósitos de grasa como lo vemos acá, como lo vemos acá y en esta imagen también vemos cuando la distancia de la mandíbula no es la apropiada, vemos que va a haber una redistribución del área de la vía aérea superior y esto va a llevar pues a una predisposición al colapso. Entonces en la fisiopatología primero quise mencionar algo del sueño recordando pues que en pediatría hay ciertas características importantes. Entonces recordemos que el sueño es un estado transitorio reversible de desconexión parcial de un individuo con el medio. Pero esto no significa que sea un estado en el que no pase nada, es un estado por el contrario de gran actividad neurológica, hormonal y cardiovascular. Entonces en esta imagen que vemos acá están los patrones de movimientos respiratorios en los dos primeros años de vida. Recordemos que el patrón de sueño pues definitivo se va a desarrollar durante los primeros años y paralelo a esto el desarrollo neurológico y respiratorio. Entonces acá vemos esta coordenada pues es de la edad y entonces vemos que en los recién nacidos predomina la respiración periódica que es una respiración que se caracteriza por hacer unas pausas respiratorias alternadas de ciclos respiratorios normales y que más o menos abarca el 20% pues del patrón respiratorio total que le corresponde pues a esa edad. Y también está la respiración paradojal donde pues no hay una adecuada coordinación entre el tórax y el abdomen. Pero como vemos pues estos patrones van a ir disminuyendo con la edad y básicamente en los primeros años vamos a lograr pues una respiración coordinada. También mencionar que el sueño pues tiene divisiones entonces tenemos el sueño de movimientos oculares rápidos que acá es muy importante mencionar que en esta fase del sueño va a haber una atonía muscular generalizada con un aumento del flujo sanguíneo a nivel cerebral, un electroencefalograma desincronizado con una variabilidad de las variables cardiovasculares y en esta fase es donde más se presentan los trastornos respiratorios del sueño. Ya está pues la fase no REM donde pues ya no hay atonía, si tiene algo de tono en los músculos y esto va a ser importante como lo vamos a ver más adelante porque los músculos de la faringe son los que necesitan tono para mantener pues el diámetro de la vía aérea. Y acá en esta tabla pues está el desarrollo del sueño en los lactantes, entonces vemos que inicialmente no se va a poder llamar REM y no REM sino más o menos hasta el año de edad, que en los prematuros predomina el sueño activo y ya hacia el año pues predomina el sueño no REM y obviamente que los niños entre más pequeños más horas van a necesitar de sueño llegando al año con una necesidad de sueño de más o menos 12 horas. Entonces ahora sí entrando en la fisiopatología de el SAOS tenemos pues que conocer que la permeabilidad de las vías respiratorias durante la inspiración se da por la contracción de músculos dilatadores, acá está el músculo geniogloso, el tensor del paladar, el genioideo y el estilo faringe. Pero ¿qué pasa cuando uno se duerme? Hay una disminución del tono de los músculos dilatadores de la faringe sobre todo en la fase REM y con esto pues va a predisponer al colapso de la vía aérea que va a mandar pues una señal central para aumentar el esfuerzo respiratorio, con esto probablemente haya un despertar que logra aumentar el tono pero nuevamente al caer en sueño empieza el ciclo. Entonces en la imagen vemos cómo sería una respiración normal y cómo hay un colapso de la vía aérea cuando el paciente probablemente se encuentre en fase REM y hace pues un episodio de colapso. Entonces entrando un poco en la fisiopatología recordemos pues que el SAOS no es simplemente no dormir bien, no simplemente es roncar, esto detrás del SAOS hay muchas cosas, entonces vemos que dentro de los eventos fisiopatológicos están los más importantes que son una hipoxemia intermitente con una fragmentación del sueño y una oscilación de las presiones intratorácicas que van a llevar a unos mecanismos intermedios como un aumento del estrés oxidativo, de la activación del sistema nervioso central, aumenta pues el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y hay un aumento pues del gasto cardíaco y esto pues va a llevar a unas consecuencias clínicas como son presión elevada, desregulación metabólica, aumento de la inflamación, disfunción endotelial y disfunción neocárdica y esto lo vamos a ver reflejado en pacientes a largo plazo hipertensos, diabéticos tipo 2, con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, arritmias y fallas cardíacas. Es por esto pues nuevamente mencionando que aquí es donde radica la importancia de detectar y hacer un manejo oportuno del SAOS en estos niños. En esta gráfica quiero mencionarles la relación estrecha que hay entre SAOS y obesidad, entonces recordemos que la obesidad es un factor de riesgo muy importante con un riesgo relativo de 4.5 para desarrollar SAOS. La obesidad como ya conocemos por su parte pues va a generar un síndrome metabólico caracterizado pues por resistencia a la insulina, hipertensión y dislipidemia, pero algo muy interesante para conocer es que la obesidad y el SAOS tienen un sinergismo. Entonces, como ya vimos previamente, el SAOS va a generar pues una hipoxia intermitente con un aumento del estrés oxidativo y esto va a hacer pues que aumente la inflamación y también la fragmentación del sueño va a llevar a cambios neurohormonales que estimulan pues la inflamación y esa inflamación nuevamente nos va a llevar a pues el ciclo del síndrome metabólico. Obviamente con la inflamación vemos que hay aumento de adipoquinas a nivel plasmático y de marcadores de inflamación como son la interleuquina C, la proteína C reactiva y el factor de necrosis tumoral alto. Entonces, ¿cuáles son los efectos a largo plazo en los niños? Y acá quiero que quede muy claro que de pronto la severidad del SAOS no se relaciona directamente con estos efectos, es decir, yo puedo tener un niño con SAOS leve y tener unos efectos muy importantes. Entonces, esto es para invitarlos a que cualquier paciente por SAOS leve que tenga hay que ser muy juiciosos con el manejo y el seguimiento de estos pacientes. Incluso los niños que son roncadores primarios, que como ya vimos previamente el polisomnograma no está alterado, si nosotros no hacemos un manejo juicioso de estos niños y un seguimiento a largo plazo podrían presentar consecuencias malucas. Entonces, vemos acá que dentro de los efectos que tenemos más importantes están las alteraciones conductuales como la agresión, la impulsividad y la hiperactividad, las alteraciones neurocognitivas como el déficit de atención, la disminución de la función ejecutiva y el lenguaje, esto va a llevar a un bajo desempeño académico. También está la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, que puede llevar incluso a corpulmonar, síndrome metabólico y acá es muy importante también mencionar que a pesar de haber una relación entre obesidad y SAOS, en los lactantes y preescolares vemos una tendencia a tener pacientes con retraso en el crecimiento. Entonces, esta va a ser una variable muy importante para tener en cuenta. Ya entrando un poco a la clínica, entonces lo primero que quiero mencionar es que la clínica tiene baja sensibilidad y especificidad, pero igual siempre vamos a tener que orientar bien la anamnesis para lograr encontrar signos clínicos que nos orienten pues a la enfermedad. Entonces, dentro de los síntomas respiratorios más encontrados está el ronquido, pacientes respiradores orales, trabajo respiratorio durante el sueño, esto es observado por los padres, mencionan pausas, jadeo, respiración paradagógica, respiración ruidosa. También tenemos pues sueño intranquilo, múltiples despertares nocturnos y sudoración nocturna. También recordar que dentro de la clínica, además de los síntomas propiamente asociados pues a la parte respiratoria, también podemos encontrar síntomas que son efectos directos del SAOS, entonces son pacientes hiperactivos con bajo rendimiento escolar, puede haber enuresis, cefalea matutina, síndrome metabólico o retraso en el crecimiento como hablamos en lactantes y preescolares, hipertensión pulmonar y también puede haber historia de brube. Acá algo muy importante para mencionar es que la somnolencia diurna a diferencia de los adultos en pediatría es raro, en estos niños generalmente más que todo hiperactividad. Entonces en el examen físico inicialmente pues vemos, podemos encontrar unas fascias adenoideas que se caracterizan por un rostro alargado con unos dientes prominentes agrupados con una mandíbula poco desarrollada, un labio superior corto con orificios nasales elevados y un paladar ojival como lo vemos en la imagen. Adicional a eso podemos encontrar signos pues de obstrucción nasal como hipertrofia de corneta, estabique desviado, hipoplasia mediofacial, micrognatia o retrognatia, respiración oral, maloclusión dental, hipertrofia mitralina y acá tenemos este score que nos ayuda pues un poco a clasificar esta hipertrofia, también tenemos, podemos encontrar voz hiponasal por obstrucción nasal o apagada por hipertrofia mitralina, importante acá que ante el hallazgo de ruidos respiratorios, por ejemplo un lactante que presenta estridor, hay que pensar en la ringomalacia que es una de las principales causas de SAOS en niños a diferencia de la hipertrofia de no mitralina, ya más adelante vamos como a resumir un poquito de esto. Y también pues vamos, es muy importante hacer como el abordaje antropométrico de estos niños para mirar pues si están en rango de obesidad o por el contrario, pues están quedaditos en el peso. Acá entonces puntos claves para tener en cuenta, no toda hipertrofia mitralina es SAOS, es decir, más del 50% de pacientes que tienen hipertrofia mitralina no tienen SAOS, entonces simplemente si uno encuentra al examen físico o una hipertrofia mitralina, ojalá hacer una buena amnesis enfocada para descartar pues síntomas que nos puedan sugerir SAOS, pero pues lo más probable es que un niño con hipertrofia mitralina pues no tenga SAOS, pero hay que tenerlo en cuenta. Y también el grado de hipertrofia no se va a correlacionar directamente con la severidad del SAOS, es decir, yo puedo tener este grado de hipertrofia mitralina y tener un SAOS leve y puedo tener con un grado 1 o puedo tener un SAOS severo, entonces es para tener esto muy en cuenta. Y también el examen físico puede ser normal, entonces esto no nos va a excluir el diagnóstico de SAOS. En cuanto al tamizaje, entonces la Academia Americana de Pediatría nos recomienda realizar un tamizaje para SAOS en todos los niños, pero esto es basado pues en las visitas médicas de rutina siempre con una historia clínica completa y dirigiendo al anamnesis hacia síntomas que se puedan asociar con el sueño. Y también es importante siempre vigilar como tal las características que tiene el sueño de estos niños, la higiene que pueden tener, entonces evaluar el tiempo de sueño, la hora a la cual se acuestan, cómo es el ambiente que ellos tienen durante el sueño, si hacen cenas copiosas o el uso de pantallas. Y ya con este tamizaje, los niños con síntomas sugestivos o con factores de riesgo como los vimos previamente, deben someterse pues a una evaluación adicional. Entonces en las pruebas diagnósticas tenemos varias opciones. El gol estándar es el polisomnograma en laboratorio, pero también existe el polisomnograma domiciliario, la poligrafía, la oximetría nocturna continua y los cuestionarios pediátricos del sueño. Acá quiero mencionar que lo que es la polisomnografía domiciliaria, la poligrafía y la oximetría nocturna continua son estudios que los tres son realizados a nivel domiciliario y se ha demostrado que estos estudios tienen un alto valor predictivo positivo, pero un bajo valor predictivo negativo, de manera que un resultado negativo de polisomnografía domiciliaria, de poligrafía o de oximetría nocturna no nos descarta la enfermedad y hay que seguir estudiándolo. Pero puede ser una buena opción cuando no tenemos recursos para lograr una polisomnografía. Sin embargo, pues la Academia Americana de Medicina del Sueño no recomienda estos test de apnea domiciliarios en pediatría. Entonces pues hay que tenerlos en cuenta simplemente como una opción cuando el polisomnograma no esté disponible. Entonces vamos a hablar un poco de polisomnografía, recordando pues que es el gol estándar. Esto es una prueba realizada pues por la noche con una duración de entre 10 a 12 horas dependiendo de la edad del paciente, pero mínimo se van a necesitar 180 minutos de sueño y dos fases REM. Recordando nuevamente que es en la fase REM donde nosotros encontramos generalmente los trastornos respiratorios del sueño. Dentro de las variables que vamos a encontrar que se estudian está entonces el electroencefalograma de seis canales, el electrooculograma, la electromiografía de mentón y tibial anterior, electrocardiograma, sensor de flujo de aire bronasal, la saturación de oxígeno, la camnografía que puede ser por CO2 exhalado con un sensor transcutáneo, la pletismografía de inductancia toraco-abdominal y la grabación audiovisual. Esta pletismografía es la que nos va a indicar si durante los episodios de apnea hay o no hay un esfuerzo respiratorio que nos pueda orientar a si la causa es central u obstructiva. Y algo muy importante para mencionar es pues que en pediatría poner a un niño a dormir en un laboratorio del sueño con todos estos, pues con todas estas cosas encima es un poco difícil, entonces pues generalmente deben ser laboratorios especializados en pediatría que proporcionen pues un ambiente apropiado y que cuenten pues con técnicos expertos en el área. También es importante mencionar que a pesar pues de que esto genera cierto disconfort por el cambio de ambiente en el niño y que pues inicialmente se llegó a pensar que los datos de una primera prueba podrían salir alterados, varios estudios demostraron que no hay diferencias estadísticamente significativas al realizar estudios pues en diferentes noches, entonces con un solo polisornograma es suficiente. Acá entonces la Academia Americana de Medicina del Sueño nos propone unos términos para poder entrar como en contexto de la interpretación de un polisomnograma, entonces tenemos que la apnea se caracteriza por una disminución del flujo oronasal basal más, mayor al 90% durante al menos dos ciclos respiratorios. Por su parte la hipopnea es una disminución de este flujo oronasal basal, más del 30% durante al menos dos ciclos respiratorios asociado a desaturación mayor del 3% o a un despertar. El patrón obstructivo siempre nos va a implicar un esfuerzo respiratorio. La apnea central va a cumplir los criterios de apnea que tenemos acá pero adicionalmente no vamos a encontrar esfuerzo respiratorio y debe tener una duración mínimo de 20 segundos o dos ciclos respiratorios asociado a una desaturación mayor al 3% o a una disminución de la frecuencia cardíaca como lo vemos acá, menor a 50 latidos por minuto por al menos 5 segundos o menor a 60 por al menos 15 segundos. Y ya la hipoventilación nocturna estamos hablando de una hipercarnia, un CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio que está presente en más del 25% del tiempo total de sueño del paciente. Entonces el polisomnograma nos va a arrojar unos datos que debemos conocer para lograr pues una adecuada interpretación del estudio. Entonces inicialmente pues esto nos va a mostrar en qué momento se encienden o se apagan las luces, está el tiempo total del sueño, la eficiencia del sueño que es el tiempo total del sueño dividido pues en el tiempo que paciente se encuentra en cama y lo normal debe ser mayor al 85%. También están entonces los índices de despertares, el índice de apnea y hipopnea obstructivo que es el número total de apneas obstructivas y hipopneas o apneas mixtas divididas en el tiempo total del sueño y también está el índice de apnea central. Con esto entonces tenemos en la tabla de acá los parámetros polisomnográficos en niños, ¿cómo serían? Entonces normalmente nosotros deberíamos encontrar un índice de apnea y hipopnea menor a 1 con una DIR de saturación de oxígeno mayor a 94, un porcentaje de tiempo total del sueño con una hipercambia menor al 10% y un índice de despertares menor a 1. Y acá vamos viendo cómo en los roncadores primarios y en el síndrome de resistencia de la vía aérea pues no hay unos verdaderos cambios a nivel polisomnográfico. Ya en la hipoventilación alveolar encontramos pues que el tiempo total del sueño que está el paciente hipercárnico es mayor al 25% y tenemos acá la clasificación en estados leve, moderado y grave dependiendo del índice de apnea y hipopnea y vemos cómo esto se relaciona con el NADIR de saturación obviamente con niveles mucho más bajos y un aumento pues del CO2 y de los índices de despertares. Entonces nuevamente la Academia Americana de Medicina del Sueño nos da unos criterios, criterio A y criterio B que deben cumplirse ambos para hacer un diagnóstico desagos. Entonces en la parte A encontramos pues lo que son síntomas que son ronquido, un trabajo respiratorio y síntomas diurnos, bien sea por sueño, somnolencia diurna o hiperactividad. Ya en la parte del polisomnograma entonces vemos que el índice de apnea y hipopnea debe ser mayor a 1 o debe haber un patrón de hipoventilación obstructiva que ya sabemos que se define como una hipercarnia mayor del 25% del tiempo total del sueño y o una desaturación en asociación pues con algunos de los síntomas como se mencionan acá que son pues el ronquido, que haya como un aplanamiento de la curva de flujo oronasal o que haya pues una respiración paradojal. Y nuevamente pues acá tenemos la clasificación en sábado leve cuando el índice de apnea y hipopnea es de 1 a 4.9 por hora, el sábado moderado de 5 a 9.9 por hora y el grave cuando es mayor a 10 por hora. Idealmente pues los pacientes hasta los 18 años deberían evaluarse con los criterios clínicos pediátricos pero pues algunos especialistas dependiendo del caso pueden evaluar a los mayores de 13 años ya con criterios de adultos y recordar nuevamente que la severidad del sábado no es directamente, no se relaciona directamente con las morbilidades presentes o sea que esto nos lleva a pensar una susceptibilidad individual. Un sábado grave puede no tener hipertensión pulmonar pero un sábado moderado sí lo puede tener entonces no nos podemos guiar por la severidad para pues el abordaje de las posibles morbilidades que haya asociadas a la enfermedad. Entonces acá les presento un polisomnograma como para entrar en contexto y de pronto orientarlos un poco hacia cómo podemos hacer la interpretación de estos datos. Entonces acá inicialmente estas dos variables que tenemos acá nos muestran la parte de la oculografía, posteriormente está el electroencefalograma, acá está la electromiografía de la mandíbula, el electrocardiograma, electromiografía de las piernas, acá está el sonido pues el ronquido, estos serían los flujos oronasales, estas son las bandas petismográficas del tórax, del abdomen y acá las variables de saturación, frecuencia cardíaca y la capnografía. Entonces en este cuadro vemos cómo pues el paciente viene con un flujo oronasal normal y de repente hay un aplanamiento de la curva que nos indica pues que el paciente está en apnea. Pero ahora para entrar a clasificar esta apnea nosotros nos dirigimos a las bandas petismográficas y vemos que el esfuerzo respiratorio persiste, es decir que esto es una apnea obstructiva. A diferencia de esta entidad donde vemos la flecha que nuevamente los flujos oronasales caen pero inicialmente vemos que no hay actividad a nivel pletismográfica tórax o abdominal pero posteriormente reanuda la actividad y eso sería catalogado como una apnea mixta, es decir obstructiva y central. Entonces dentro de las otras opciones que hay para abordar estos pacientes está la polisomografía domiciliaria, como ya lo mencioné pues son estudios que se hacen con montaje domiciliario que no es supervisado por parte de un técnico y se ha demostrado que más del 25% de estos estudios van a presentar fallas técnicas, por ejemplo por la pérdida de señal de alguna variable y esto va a hacer que la interpretación sea muy difícil, entonces puede subestimar el diagnóstico y la gravedad de la entidad y adicionalmente no tiene evidencia en pediatría y no está pues recomendado, sin embargo pues como ya lo mencioné estos estudios en lugares donde no tengamos acceso a un polisomograma van a tener un buen valor predictivo positivo, entonces eventualmente podrían ser usados. Lo mismo está la poligrafía que es un montaje domiciliario que no es supervisado, acá muy importante mencionar que esto excluye los parámetros neurofisiológicos, es decir lo único que nosotros vamos a ver es los que están acá en el trazado que son saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, tenemos las bandas pletismográficas, el flujo nasal y el ronquido. Y pues adicionalmente mencionar que esto es una prueba sencilla que tiene menor costo, que es altamente específica pero con baja sensibilidad, entonces pues tenerlo como una opción también cuando no haya disponibilidad de polisomograma. Y está la oximetría nocturna continua, que esto es un estudio que va a tener pues mínimo una duración de seis horas, va a monitorear la frecuencia cardíaca, la amplitud del pulso y la saturación de oxymoglobina y con esto va a detectar episodios de desaturación. Va a ser una prueba positiva cuando haya más de tres episodios o clusters de saturación menor de 90% y o más del 5 al 10% del tiempo con una saturación menor de 90%. Nuevamente, y qué pena ser tan enfáticos en esto, pero tiene un valor predictivo positivo muy bueno, 97% con un valor predictivo negativo del 47%, es decir, el paciente con una oximetría nocturna continua positiva nos va a decir que el paciente muy posiblemente tiene SAOS, pero si la oximetría nocturna continua es negativa, tenemos que seguir estudiando al paciente porque no se puede descartar pues que no tenga un SAOS. Acá les presento un artículo que fue publicado en una revista americana en el 2017, este fue un estudio prospectivo con 4191 niños, con 13, pues se incluyeron datos de 13 laboratorios pediátricos del sueño a nivel mundial, ellos hicieron pues un algoritmo de análisis automático de saturación de oxígeno y lograron encontrar que hay una precisión muy considerable en cuanto por ejemplo al diagnóstico de un SAOS leve con una precisión del 75.2%, de un SAOS moderado con un 81.7% y de un SAOS grave con un 90.2%. Entonces recordad pues que estas son muy buenas opciones, pero siempre ante, o sea, un paciente que tenga una sospecha de SAOS, que no haya posibilidad de polisomnograma, podemos realizar o polisomnografía domiciliaria o poligrafía u oximetría nocturna continua, pero siempre si los datos nos arrojan negativos no se puede descartar la enfermedad y hay que seguirlo estudiando. También están los cuestionarios del sueño, entonces tenemos el cuestionario pediátrico del sueño y el cuestionario de apnea obstructiva del sueño 2 a 18. Estos son cuestionarios aplicados a los padres, entonces el primero consta de 22 preguntas y el segundo de 18 preguntas, acá están pues los valores con los que se va a considerar pues un diagnóstico de SAOS y pues en estas preguntas ellos lo que van a investigar es pues evaluar los síntomas que hay durante, que observan los padres pues durante la respiración de estos niños, los síntomas de unos que pueden aparecer y si hay por ejemplo falta de atención, hiperactividad o impulsividad. Bueno, eso entonces les traigo este estudio que es un metanálisis que fue publicado en el 2020, este incluyó 39 estudios con 6131 niños de 2.9 y 16.7 años. En esta gráfica entonces podemos observar que ellos hicieron como una sensibilidad agrupada y una especificidad agrupada. Para SAOS leve vemos que el cuestionario pediátrico del sueño es el que mejor sensibilidad tuvo, sin embargo vemos que la oximetría nocturna es el que mayor especificidad tuvo para SAOS moderado, para SAOS leve, moderado y grave. Y la sensibilidad para SAOS moderado y SAOS grave fue equivalente pues para los diferentes tipos de pruebas que fueron pues los dos cuestionarios del sueño y la oximetría nocturna. Entonces con esto este artículo recomienda que para la detección temprana del SAOS pediátrico se puede recomendar el uso combinado del cuestionario pediátrico del sueño, la oximetría de pulso nocturna cuando no hay disponible pues el polisomnograma. Entonces ahora una pregunta muy importante y es ¿será que todos los niños necesitan polisomnograma? Y acá quiero dejar muy claro el mensaje y es no, no todos los niños necesitan polisomnograma. Entonces los pacientes que tienen síntomas y tienen factores de riesgo que ya mencionamos previamente que los voy a volver a mencionar, la obesidad, la enfermedad neuromuscular, anomalías craneofaciales, anemia de células falciformes, asma de difícil control, síndrome de Down, acondroplasia, los prematuros, lactantes con falla de medro o sospecha de obstrucción de la vida aérea, por ejemplo sospecha de atresia de cubanas o malasia, siempre van a necesitar un polisomnograma. O los pacientes que nosotros vemos en consulta que consideramos que tienen unos síntomas posiblemente asociados a SAOS pero que no tienen factores de riesgo, inicialmente podamos darle la opción de un manejo médico y si ya no vemos respuesta al manejo médico entonces sí estaría indicada la realización de un polisomnograma. Entonces acá les muestro cuál es el enfoque ante la sospecha de SAOS, al momento tenemos dos guías disponibles, la de la Academia Americana de Pediatría del 2012 y una guía europea del 2016, en esto trato pues de resumirles un poco como las recomendaciones que ellos nos hacen para el abordaje de estos pacientes. Entonces tenemos que el paso 1, 2 y 3 se trata de hacer una anamnesis dirigida para lograr identificar síntomas que nos hubieran SAOS en estos niños, identificar factores de riesgo que ya los hemos mencionado varias veces, hacer un examen físico minucioso recordando que incluso el examen físico puede ser normal y esto no va a descartar la enfermedad. Y también de paso en el examen físico identificar posibles morbilidades que nos haya traído pues obviamente el SAOS. Ya en el paso 4 entonces vamos a identificar como la causa o a confirmar de manera objetiva que es lo que está sucediendo, entonces podemos solicitar una radiografía de cabo faríngeo como lo vemos en la imagen que es donde nosotros en esta radiografía podemos observar una hipertrofia al tejido adenoideo que hace un colapso de la vía aérea superior. También entonces realizar polisomnograma en quienes tengan indicación y también se puede considerar evaluación autorrinolaringología para definir la necesidad de hipertrofia, perdón, de adenoamigdalectomía de acuerdo pues a las consideraciones que se tengan en cuanto a esto. Ya en el paso 5 y 6 entonces vemos que esto es para dar un manejo y va a depender de la causa, la severidad y las comorbilidades que tenga el paciente. Estos pacientes siempre van a ser evaluados en un conjunto pues de manera multidisciplinaria donde va a participar el pediatra, el neumólogo pediatra, cardiología, endocrinología, nutrición. Y con esto entonces acá están las posibles estrategias terapéuticas que tenemos para estos niños. Acá les quiero recordar que estas estrategias no son una, o sea no existe un algoritmo universal. Estas son las estrategias propuestas y puede usarse una o varias y no es una escala, o sea no es una escalera que primero está luego está luego, no. Depende del caso, todo depende de la causa, de la severidad y las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces tenemos pues manejar la higiene del sueño que va a ser fundamental en estos niños, el manejo del peso en pacientes obesos, la parte del manejo médico incluye esteroide nasal y o montelucas, la adenoamidalectomía, también está la expansión maxilar u ortodoncia, el uso de SIPA, la cirugía craneofacial y por último la tracheostomía. Entonces vamos a hablar un poco de cada una pues de ellas. En cuanto al manejo médico, entonces acá les traigo un artículo que fue publicado en Pediatrics en el 2007, esto es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que incluyó 62 niños con sábados leve y se hizo dos ramas, una de manejo con budesonía intranasal de 32 microgramos por fosa en acostarse, esto por 6 semanas versus placebo y lo que se encontró fue una mejoría significativa en los parámetros polisomnográficos, una normalización de polisomnografía en el 54.1%, una reducción adenoidea significativa y un efecto sostenido dos meses después de su interrupción. Acá recordemos que la hipertrofia adenoidea, una de las causas principales es la rinitis, entonces el manejo de estos pacientes con síntomas riníticos y síntomas nocturnos que estuvieran sábados va a ser una muy buena idea hacer el manejo con esteroide nasal. Y también este estudio, que es un estudio publicado en el 2018 por la Academia Americana de Autorrinolaringología, es un metaanálisis que incluyó seis artículos de manejo con Montelucas con o sin esteroide nasal, incluyó 668 pacientes. Y acá sabemos que el Montelucas mejoró el índice de apnea hipocnea en un 55% cuando se usó solo, como lo vemos acá. Pero la mejoría fue más radical en un 70% cuando se usó en asociación con un esteroide nasal en niños pues que tenían sábados leve. Ya entonces para hablar de la adenoamigdalectomía, digamos que se considera la primera línea, pero nuevamente menciono que depende del caso, ¿cierto? Entonces va a estar indicada en sábados moderados severos en pacientes que tengan hipertrofia adenoamigdalina o en pacientes comórbidos con esta hipertrofia. Hay varias técnicas, en realidad no hay una recomendación pues en las guías que haga pensar en que una técnica es mejor que la otra. También está la posibilidad de hacer una recepción completa o parcial dejando la cápsula, pero nuevamente pues con esta intervención parcial no hay estudios que muestren una superioridad a pesar de que genera menos, pues una recuperación digamos más fácil. La adenoidectomía se puede realizar a partir de los tres meses y la adenoamigdalectomía en mayores de seis meses. En realidad no hay un consenso en las guías de cuándo recomendar adenoidectomía sola versus adenoamigdalectomía, pero en realidad lo ideal, pues basados como en lo que se conoce pues en la práctica clínica, idealmente debería ser una adenoamigdalectomía. Y dentro de las complicaciones que tenemos de esta adenoamigdalectomía va pues desde desaturación hasta edema pulmonar. Recordemos pues que estos pacientes que tienen obstrucción de la vida aérea con una hipertrofia amigdalina pues van a tener, van a estar compensados mediante un aumento de la presión intratorácica. Cuando esta presión se libera hace pues que la presión hidrostática pues pueda hacer un trasudado y llevar pues a un edema pulmonar. Y acá en este artículo publicado en el New England Journal of Medicine, este es un artículo que fue publicado y que es un ensayo clínico, se llama CHAT. Y acá en este ensayo clínico que fue multicéntrico, lectorizado simple ciego se evaluaron 464 niños con SAOS e indicación de cirugía, evaluaron cirugía temprana, es decir en menos de cuatro semanas versus manejo expectante y encontraron que a los siete meses hubo una normalización del polisomnograma en 79% del grupo de cirugía versus 46% del grupo expectante con una mejoría significativa en el comportamiento y la calidad de vida en el grupo de cirugía. Entonces la adenomigdalectomía definitivamente pues va a mejorar los parámetros respiratorios pero no es curativa en todos los casos y esto es algo que debe quedar muy claro. El SAOS residual puede aparecer en el 40 al 75% de los casos y los factores de riesgo para SAOS residual post cirugía entonces encontramos el SAOS grave, la edad mayor a siete años, pacientes asmáticos, obesos, niños con síndrome de Down, que en el síndrome de Down vemos que del 80 al 90% pueden hacer un sabor residual, una enfermedad neuromuscular y malformaciones craneofaciales. También está el manejo con CIPAP durante el sueño, que es pues un sistema de presión positiva continua en la vía aérea que va a ser una especie de pérula neumática para los tejidos blandos y va a mantener pues la permeabilidad de esta vía aérea superior. Para la indicación del CIPAP pues se va a titular en un laboratorio del sueño y esto va a mejorar tanto los parámetros ventilatorios como las secuelas neuroconductuales del SAOS. Entonces va a estar indicado cuando hay un tejido adenomitalino mínimo, cuando hay un SAOS persistente a pesar de la adenomitalectomía, cuando se contraindica la cirugía, todo eso obviamente en SAOS moderado a grave, cuando hay anomalías craneofaciales, la enumalacia, enfermedad neuronal y síndromes genéticos. Pero recordemos que obviamente depende del caso siempre. Y la tracheostomía va a ser pues el tratamiento quirúrgico definitivo y final para el SAOS. Es lo último que vamos a pensar. Generalmente esto es más usado en anomalías craneofaciales graves o en trastornos neuromusculares, pero también se puede utilizar pues como una medida temporal para controlar el SAOS grave mientras espera pues otro tratamiento quirúrgico. En cuanto al seguimiento, entonces todos los niños deben ser evaluados clínicamente para identificar síntomas residuales. Sea cual sea el manejo que le hayamos dado, seis semanas a doce meses después deben tener un seguimiento para evaluar esto. Y el polisomnograma de control se va a indicar después de adenomitalectomía, si persisten los síntomas de SAOS o son pacientes que tienen factores de riesgo para enfermedad residual. Recordar que esta polisomnografía debe hacerse después de seis semanas para tener pues como unos datos apropiados. También si el manejo médico falla, es una indicación de polisomnografía, idealmente después de doce semanas. También si hay cirugía de expansión mandibular o posortodoncia, puede hacerse pues una polisomnografía de control. Y en pacientes con CIPAP, entonces recordemos que cada dos a cuatro meses se debe hacer un seguimiento durante el primer año y cada seis meses a partir de entonces con mínimo un polisomnograma anual. Y algo que quiero recordar con esto es que la adherencia al CIPAP de pronto es un poco difícil. Entonces con estos pacientes el éxito de la terapia radica en un seguimiento estricto para acompañar en estos pacientes pues en lograr adaptarse pues a esta terapia. Acaba de mencionar pues el SAOS persistente. Entonces ahorita habíamos hablado de factores de riesgo para SAOS persistente, pero después de cirugía, acá es SAOS persistente después de cualquier manejo. Entonces dentro de los factores de riesgo para esta persistencia está la obesidad, el sexo masculino, los afroamericanos, SAOS moderado grave, asma, la hipertrofia amigdalina que no puede ser tratada, la mandíbula estrecha. Para este SAOS persistente la opción que tenemos es hacer como una evaluación dinámica de la vía aérea y esto lo podemos lograr bien sea con una resonancia magnética dinámica o una endoscopia del sueño inducido. Esto es con la finalidad de lograr identificar si hay varios puntos de colapso en la vía aérea del paciente y con esto nosotros vamos a poder orientar cuál es la posibilidad de manejo que le vamos a dar al paciente. Entonces además del manejo médico pues que ya mencionamos que es una de las medidas principales que es el esteroide nasal y el control del peso, estaría también la posibilidad de CIPAP, una cirugía secundaria de la vía aérea, acá recordando que por ejemplo las adenoides pueden volver a crecer. Entonces esto va a ser un dato que debemos tener en cuenta y también puede realizarse procedimientos dentales. Dentro de las poblaciones especiales entonces tenemos que hay indicación para realizar polisomnograma en pacientes con síndrome de Down, esto dependiendo de los síntomas, pero a partir de los cuatro años idealmente debería ser anual, tenga el paciente síntomas o no. Recordemos que en los pacientes con síndrome de Down, un SAOS va a empeorar pues la enfermedad cardíaca subyacente y los problemas de conducta del déficit cognitivo. Entonces va a ser muy importante hacer como un abordaje del SAOS adecuado en estos pacientes para mejorar pues el pronóstico de ellos a largo plazo. Y también en la enfermedad neuromuscular actualmente pues hay como unos valores espirométricos que podrían orientarnos hacia la posibilidad de un trastorno de respiratorio del sueño en estos niños, sin embargo se tiende a pensar que es un poco tarde. Entonces la enfermedad neuromuscular dependiendo de la progresión de la enfermedad y la severidad vamos a ver la necesidad de realizar un polisomnograma. Entonces obviamente pues esto va según la afectación de los músculos respiratorios, por ejemplo en Duchenne cuando el paciente deja de deambular cae la función respiratoria y con esto nos puede orientar a que el paciente ya empieza a necesitar un polisomnograma de control mínimamente anual y ya vemos pues por ejemplo que en la atrofia medular espinal este estudio debería hacerse de manera más temprana. Entonces ya para finalizar, esta tabla me pareció muy chévere, es una tabla que nos propone la guía europea para hacer un abordaje diagnóstico y de manejo según la edad del paciente. Entonces vemos que acá están los lactantes y acá están los niños mayores. Entonces vamos a ver que por ejemplo los síntomas que reflejan pues una obstrucción de la vida aérea superior en los niños pequeños van a estar presentes, pueden estar presentes en el día y durante el sueño o mientras está despierto, mientras que en los niños mayores pues esto no se va a ver. En los niños mayores entonces tenemos pues que la hipertrofia adenomitalina va a ser de las principales causas y acá, perdón para mencionar nuevamente de la primera. Estos síntomas que pueden estar tanto despiertos como dormidas en referencia por ejemplo a un estribor en un paciente con una laringomalacia, entonces eso es algo que vamos a tener pues en cuenta para orientar pues la etiología en estos casos. También pues en los niños lactantes vamos a ver que va a haber más compromiso pues anatómico, sobre todo pues con síndromes genéticos. En los niños menores vamos a ver dificultades para la alimentación. Las complicaciones, como ya vimos por ejemplo la hipertensión pulmonar se puede presentar en los dos casos, tanto en lactantes como en niños mayores. La polisomnografía siempre va a ser el gol estándar y la endoscopia es especialmente pues utilizada para evaluar si hay diferentes niveles de colapso en la vía aérea y pues esto sobre todo como ya lo mencionamos en niños lactantes, sobre todo por ejemplo pensando en una laringomalacia. En cuanto al manejo, entonces la adenoamigdalectomía es la más común en los niños mayores. Ya en los niños menores pues vemos que hay posibilidad de hacer manejo con sistemas de presión de la vía aérea. También están pues el manejo con ortodoncia en los pacientes mayorcitos. Y acá estas tres cosas creo que son mensajes que deben ser muy importantes. Los pacientes que tienen condiciones complejas el manejo siempre va a ser priorizado tanto en lactantes como en niños mayores. Siempre se va a hacer un seguimiento de toda intervención que se haga en paciente con SAOS en los dos pacientes. Y pues pacientes que van a sistemas de presión positiva en la vía aérea pues van a tener que necesitar un seguimiento más estrecho y con un polisondograma mínimamente anual. Acá está un resumen de las guías más recientes que son las que les mencionaba que es la guía americana del 2012 y la guía europea del 2016. Obviamente no voy a leer todo esto pero es para recordarles que en la guía europea pues hay unos pasos que ya los recordamos previamente. Y en la guía americana pues es básicamente pues es muy similar simplemente pues acá. Siempre en la evaluación clínica estar enfocados en la amnesis, el polisondograma pues con el estándar. Hay otras alternativas que ya conocemos que tienen buen valor predictivo positivo pero un valor predictivo negativo que nos hace pensar que pacientes con estos estudios negativos no se puede descartar SAOS, que la amigdalectomía es la primera línea pero hay otros tratamientos como el esteroide nasal, la pérdida de peso. Estos pacientes siempre van a necesitar ser re-evaluados, las condiciones que son comórbidas tienen una prioridad para la evaluación y el manejo y entonces pues siempre re-evaluar pacientes que puedan tener un usado residual para poder pues hacer un abordaje apropiado de estos pacientes. Y por último un estudio que me pareció muy bonito, esto es un estudio que fue publicado este año pues yo denominé esta diapositiva ¿Qué piensan los niños? y es porque generalmente la hora del sueño en estos pacientes puede tornarse muy estresante y generalmente se ha demostrado que no hay una coherencia entre lo que ven los cuidadores y lo que realmente siente el niño. Entonces en este estudio se incluyeron 34 niños con trastorno respiratorio del sueño y se pidió a los niños que hicieran un dibujo de una figura humana y una figura de pues un dibujo de ellos durmiendo. No hubo límite de tiempo, se grabaron los comentarios que los niños hicieron mientras dibujaba y después se les hicieron unas preguntas. Acá, ay perdón, acá muy llamativo y es que la mayoría de los niños, más del 50% mencionaron que ir a dormir no era una de sus cosas favoritas. Y en esta oportunidad pues traigo uno de los dibujos que presenta el artículo, es una paciente de 10 años con una hipoventilación central congénita. Ella hace su dibujo de la figura humana y acá vemos su figura, pues el dibujo de ella durmiendo con su dispositivo necesario para dormir. Entonces en la descripción de este dibujo ella dice que ella dibuja una niña enferma, que duerme con una máquina, pero que ella no tiene enfermedad y que se va a recuperar. Le dicen que pida tres deseos, entonces le dice que se quiere recuperar, que no quiere volver al hospital nunca más y que quiere ser libre. Y le dicen, bueno, entonces, ¿cuál de los dos dibujos prefiere? Y ella prefiere el dibujo de la figura humana. Dice que la vida es bella, a pesar de que haya, pues de que esté lleno de dificultades, pero que ella tiene muchos amigos, pues que la están apoyando. Entonces con esto el mensaje es, pues además de tener como en cuenta en todas las consultas, un tamizaje clínico con una anamnesis dirigida para estos pacientes, para todos los pacientes, siempre pensar la posibilidad de SAOS, que esto va a tener repercusiones a largo plazo y que ojalá pudiéramos contar pues con la versión de los niños de cómo ellos se están sintiendo, pues ante estas enfermedades y recordar pues que el dibujo es una de las opciones más valiosas para lograr pues acercar al niño, expresar sus sentimientos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Feliz día del pediatra para todos. Y bueno, queda atenta si tienen alguna pregunta. Bueno, yo quería pues como felicitarte, fue una revisión muy buena, pues ya la revisamos y yo creo que no tengo como ninguna observación porque me pareció muy completa, pero sí pues quiero resaltar como algunos puntos que tomé pues como nota ahora, que me parece importante, ¿cierto? La parte de lo que mencionabas al principio de que no todos los pacientes roncadores tienen SAOS pero que roncar no es normal, pues eso digamos que lo que quiere también como resaltar es que siempre hay que hacer un seguimiento porque en algún momento eso puede cambiar, ¿cierto? Y pueden aparecer síntomas o aparecer como complicaciones, entonces eso resalta como la importancia del seguimiento. Lo otro es en la parte de la etiología que siempre cuando hacemos el examen físico pensamos en buscar la obstrucción y cómo identificarla y que no siempre es evidente la obstrucción de la vía aérea al examen físico. Entonces también eso nos llama como a incluir dentro de la evaluación a dos como especialidades que de pronto tenemos como muy olvidadas y son la odontopediatría y la cirugía maxilofacial porque muchas veces ellos identifican que el problema sea en el paladar, que sea en la mordida. Entonces y sobre todo en pacientes en los que ya se ha liberado la obstrucción, ya se hicieron intervenciones quirúrgicas y no logramos identificar dónde sigue estando la obstrucción. En ese momento es muy importante la evaluación de esas dos especialidades. Lo otro es de la parte de los signos clínicos, ¿cierto? Que aunque es cierto que son poco sensibles siempre hay que preguntarlos, siempre hay que interrogar por estos síntomas y la parte de la higiene del sueño y de las pautas pues como la parte de puericultura es muy importante por lo que hablábamos de pronto ayer antes de cuando estábamos revisando la presentación. Cuando uno pregunta cómo son los hábitos de la familia casi siempre identifica que hay factores que pueden estar explicando la conducta del niño, ¿cierto? Entonces son niños que se duermen tarde, que comen tarde. Nuestra cultura también es como de comer mucho por la noche. Entonces esas cosas son todas importantes y a veces no las preguntamos. La parte de las pantallas, ¿cierto? Entonces el hábito familiar es comer viendo televisión y después seguirla con la telenovela después de la comida. Entonces el niño está activo hasta las 10, 11 de la noche y entonces la mamá se pregunta por qué no es capaz de dormirse temprano. Entonces todas esas cosas hay que corregirlas antes pues como de ya es como decir que pronto estos síntomas son secundarios a un trastorno pues como ventilatorio del sueño. En la parte de la polisomnografía también anotar que la polisomnografía es un estudio que es costoso y que aunque en nuestro medio parece ser como un poco más disponible que en otros países porque inclusive cuando alguna vez nos preguntó una especialista del sueño en un congreso que cuánto era el tiempo de espera para nuestros pacientes de una polisomnografía yo le dije que creía que más o menos seis meses esa persona me dijo pero ustedes tienen una disponibilidad muy alta porque hay países en que tienen que esperar un año y son países desarrollados, ¿cierto? Entonces acá lo que tenemos de pronto es una proliferación de laboratorios del sueño que de pronto no son pues como tan juiciosos y que simplemente es como parte de una algo que es muy buen negocio, ¿cierto? Y que no son tan juiciosos a la hora de hacer los estudios y de analizarlos. Entonces aunque lo tengamos disponible hay que ser como muy pues aprender como ciertas cosas que se deben evaluar para que un estudio sea válido en el momento de la interpretación pero tener en cuenta que sigue siendo un estudio que es costoso, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante la parte que dijiste de que no a todos los niños les hacemos polisomnografía, ¿cierto? Hay niños que tienen síntomas obstructivos, enfermedades pues como una rinitis o una hipertrofia adenoidea y unos síntomas muy evidentes a los que simplemente la conducta pues es fácil de tomar y se resuelven los síntomas después de una cirugía. A veces nos pasa que nos lleva pues como nos toca hacer una polisomnografía casi que para convencer al otorrino de que la cirugía es necesaria o que la cirugía debe incluir no solo adenoides sino amígdalas porque también es cierto que la tendencia es como primero a la adenoidectomía que tiene menos complicaciones y reservar la amigdalectomía para otros casos pero la tendencia pues como en el mundo es hacer ambas cirugías, ¿cierto? Adenoamigdalectomía. Pero a veces nos toca como convencer un poco al otorrino con el estudio de que el paciente sí tiene pues como un SAOS y que la cirugía pues es mandatoria. Bueno, en la polisomnografía también quería resaltar como algo en los patrones y es el, a veces cuando nos llega el informe, el índice de despertares que es uno de los indicadores que se analiza, es importante porque es el indicador inicial de que el paciente está teniendo un trastorno del sueño. Entonces yo puedo todavía no cumplir el criterio de SAOS porque no tengo un índice aumentado, pero los despertares sí están aumentados. Entonces eso es como un indicador inicial de que se está empezando a alterar el sueño. Y la oximetría es supremamente útil, ¿cierto? Podría ser muy fácil de hacer porque yo les he contado a los que han rotado que por ejemplo acá en el hospital los oxímetros de pulso que tenemos tienen la capacidad de grabar, ¿cierto? Un registro continuo y después analizarse si hay estos patrones de desaturación pues como estos clústeres. Entonces sería una herramienta muy útil, lo que pasa es que no está como ni codificada ni ampliamente utilizada, pero es útil teniendo en cuenta que si es negativa pues no descarta al SAOS, pero que en otros países donde es difícil acceder a una polisomnografía porque no hay muchos laboratorios del sueño, la oximetría es un recurso muy útil para tamizar el paciente inicialmente. Y ya pues como finalmente la parte del tratamiento y también resaltar lo que dijiste que no es como, esto no es como un algoritmo, una escalera, primero empiezo el esteroide, después hago esto, esto, sino muchas veces nos toca simultáneamente hacer varias cosas o en pacientes que son muy severos empezar a ventilarlos por la noche mientras se resuelve la obstrucción, mientras el paciente baja de peso porque todo esto es pues como muy fácil decirlo, pero en la práctica es muy difícil, ¿cierto? La parte del tema de la obesidad que estamos viendo es una cosa impresionante, ¿cierto? Es una epidemia de obesidad y es muy difícil lograr un manejo multidisciplinario y que estos niños bajen de peso, entonces uno tiene que como aplicar simultáneamente varios pasos del tratamiento. Y finalmente la parte del CIPAP, de pronto lo vemos como una cosa rara, como es que eso es lo último a lo que tenemos que llegar y no, ¿cierto? Porque a veces como les digo hay pacientes que hay que hacer, hay que solucionar el trastorno mientras se corrigen los problemas que no son, ¿cierto? O la mordida o la cirugía maxilofacial, entonces uno piensa que la adaptación es difícil, pero cuando hay niños que tienen síntomas y trastornos severos del sueño y empiezan a usar un dispositivo de estos, como sienten el alivio también, se adaptan mucho más fácil de lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Cuando ya se dan cuenta que dormir bien es así de importante, el niño se adapta fácilmente al CIPAP, de pronto con los que hemos tenido un poco más de dificultades y hay que tener un poco más de paciencia es con los niños con síndrome de Down porque por la parte conductual es un poco más difícil, pero en general pues no hay que tener como esa sensación de que lo vamos a condenar a un CIPAP, esto pues como lo peor, sino que es una herramienta muy útil también. Eso pues quería como resaltarte, felicito porque muy buena la revisión y muy completa. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ¿hay algún otro comentario o pregunta para Natalia o para la doctora Silvia? Bueno, entonces les agradecemos a todos. Adelante, adelante, doctor. ¿A quién le están dando la palabra a mí, cierto? Sí, doctor. Adelante, doctor. ¡Ah, doctor Javier Sierra! ¡Qué pena! Sí, yo por eso me sorprendí con tanta formalidad. Adelante. No, es que bien Natalia, me gustó la exposición, o sea, fue bien llevada, bien presentada. Tuve un problema técnico cuando empezó a hablar del Montelucas porque ahí se me cayó la llamada, entonces me perdí la idea del Montelucas. Entonces, ¿cuál fue la evidencia que mostró a favor de usar Montelucas en estos pacientes? Profe, o sea, como ya lo habíamos mencionado, depende del caso. Muchos de estos pacientes tienen comorbilidad con asma, con rinitis, entonces el manejo, pues, idealmente para los pacientes que tienen, pues, rinitis y que se sospecha que la obstrucción sea a nivel del tejido adenoideo, pues está el esteroide nasal. Sin embargo, en el estudio que presenté, fue un estudio que se publicó en el 2018 por la Academia Americana de Otorrino, eso fue un metaanálisis que incluyó seis artículos con más de 600 pacientes y lo que encontraron es que el uso de Montelucas, por sí solo, tiene, mostró una mejoría aproximadamente del 60%, perdón, como del 40 al 50% en mejoría polisomnográfica, es decir, redujo el índice de apnea hipopnea, pero cuando el Montelucas se asoció a esteroide nasal, la evidencia, pues, muestra que el índice de apnea hipopnea disminuyó en más del 70%, entonces vemos que como que la solución de estas dos puede ser una opción mucho mejor, obviamente dependiendo del caso, obviamente estaríamos hablando, pues, de pacientes posiblemente riníticos, asmáticos, pues, que se beneficien de estas dos terapias, pero idealmente el mensaje es, pues, que lo primero que podríamos pensar en el manejo médico es el esteroide nasal directamente. Ya, en esa revisión sistemática, ¿ellos evaluaron la calidad de la evidencia para eso? Sí, pero ellos evaluaron la calidad de esos seis artículos, pero en realidad no recuerdo la herramienta que utilizar. Ah, bien. ¿Y hicieron, de pronto, una calificación global de la evidencia con GRADE o algo? No, pero no. ¿Listo? O sea, entonces lo que es más bien el tratamiento de las comorbilidades como el asma, la rinitis que tengan alérgica o ese tipo de cosas es lo que puede impactar en esos pacientes, obviamente, ¿cierto? Sí, pero yo quiero anotar algo ahí, es que no tengo el artículo disponible, pero cuando se hizo hace poco también una revisión, pues, como en la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica del Montelucas, en esos pacientes, hay algunos artículos publicados en donde han encontrado como más receptores, ¿cierto?, para leucotrienos en el tejido, pues, como en el tejido de la vía aérea superior. Entonces, parece ser que directamente sí hay como un impacto del Montelucas. Y aunque no, o sea, ellos inclusive ahí decían que no, la evidencia puede no ser como muy amplia y que hay como muchos detractores, pero la experiencia que tienen, pues, como estos centros y laboratorios del sueño con el uso de Montelucas en pacientes que tienen esa predisposición, pues, como atópica es muy buena, ¿cierto? Lo que hablábamos ayer es no es que a un paciente roncador simple le vamos a poner Montelucas para que deje de roncar, ni ese va a ser el único tratamiento, pero es un, digamos, en el contexto de que casi siempre es un paciente que tiene rinitis alérgica, puede o no tener asma, no siempre, pero que tiene rinitis alérgica, pues el tratamiento se empieza con el esteroide tópico, siempre es muy importante porque es un efecto local también, el antihistamínico también es una ayuda, pero el Montelucas en esos pacientes que no responden tan bien a esa terapia inicial es una herramienta muy útil y la experiencia es muy buena en esos pacientes. Bueno, les agradecemos mucho por haber asistido a la reunión. Muchas gracias a Natalia, a la doctora Silvia y al doctor Javier por sus comentarios. Gracias. Gracias.